Ese gritarito roto, ya sentí como crujía Antes de caerse a suero, ya sabía que se rompía Estaba arpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, al ir cruzando el castillo Malamente, así sí, malamente Mira, malamente, malamente Se ha puesto la noche rara, me salió en un año estrés Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tambalea Malamente, así sí, malamente Mira, malamente Malamente Y yo Malamente 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 Más que toma Malamente 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 Lo importante Escapotzalto Malamente Mal케 Malika Gracias por ver el video.